Y así también lo podemos combinar con unos pedacitos de aguacate. Salud mis amigos, vamos a hacer un atún con mayonesa, vamos a proceder a hacerlo para ver como nos queda. Yo voy a utilizar esta mayonesa, vamos a tocarle un poquito, pero ustedes pueden utilizar de la mayonesa que ustedes quieran, de su gusto. La ponemos en el colador para agotar el jugo de la mayonesa, de la tún. Vamos a poner en este recipiente, le ponemos, vamos a poner dos tomates, le vamos a poner la mitad de una cebolla, una cebolla mediana. La vamos a cortar en pequeños trozos así. Le vamos a poner un poquito más de cebolla, está muy pequeña, entonces le vamos a poner otro poco más. Bueno, eso es el gusto de la persona, si a la persona le gusta mucho la cebolla, pues le puede poner más. Entonces sería una cebolla entera, mediana. El tomate lo cortamos en pequeños cuadritos así, ahí quedó la cebolla mediana. Como digo, si le gusta la cebolla, si no le gusta la cebolla mucho, pues nomás le ponen la mitad. Le vamos a poner la cuarta parte, casi la mitad de una lechuga, como la mitad de una lechuga. Si la lechuga es muy grande, pues no, pero la mitad de una lechuga mediana. Así vamos a picarle la lechuga. Acordémonos de desmenuzar la tuna. Y le vamos a ir echando mayonesa. Un cálculo de mayonesa, quizás sería unas cuatro cucharadas o cinco cucharadas de mayonesa, de las grandes. Un poquito de pimienta y un poquito de sal. Es lo único que va a llevar de sabores, que es sal y mayonesa. Y pimienta, que diga. Y la mayonesa también. Ustedes van viendo cómo va quedando la mayonesa. Dejamos caer la lechuga. A los que les gusta el picante, también le pueden poner un chile serrano. Bien picadito ahí. Y le sabe muy sabroso. Aquí le pusimos dos cucharas más de mayonesa. Pudieron ver que quedó un poco pobre de mayonesa. Entonces ustedes pueden ver que no les quede mucho. Muy pasado de mayonesa, ni muy pobre. Entonces, ahí el gusto de la persona, pero... Con mucha mayonesa tampoco no sabe muy bien. Y así como nos quedó nuestra atún. Tuna. Pues la podemos comer con tostadas, con crackers, galletas saladas, saladitas. O con pan de sándwich. Vamos a preparar una tostadita. Y ahora está preparando mi esposa. Vayan a verla. Y ahora un sándwich. Ahí quedó. Bueno, mis amigos. Pues listo. Así quedó nuestro atún. O en español, nuestra atúnade. Para hacer sándwich o tostadas. Ok. Gracias por todo. Júense mucho. Bye bye. Pásenla bonito. Y ersiando. Mor人on. Cuéntalo. Mor人on. Mor人on.